Para mí Trump es un peligro tremendo, no solo para Estados Unidos, sino para toda la región. Y dicho sea de paso, o sea, personas que de verdad creen en un mercado libre y que se dicen en libertad y la derecha y demás, también deberían de ver un peligro en Trump. Pero bueno, aparte están las hipocresías que ya todos conocemos. Es que hay un tema también con los demócratas y con todos los también, ¿cómo se llama? Mitos que traen alrededor, como la ideología de género y todo ese tipo de cosas que incomodan mucho a las personas conservadoras. Y es así como que prefieren estar encerrados con un dictador que haya libertades de otro tipo. Pero se contrayece con su discurso de libertad. Exacto. Pero ajá, entonces es así como que... Sí, y es un poquito como difícil por todo el tema de que suponente, en el caso de Trump, él tiene como el favor de la gente por puros discursos que son como un pequeño cascarón, digamos. O sea, cuando en el debate le preguntaban por su plan, sus políticas públicas, hasta él mismo dijo algo así como que... No me recuerdo cómo fue las palabras que usó, pero dijo algo así como que... Tengo más o menos una idea de un plan. O sea, realmente él solo va por inercia, creo yo, y por la misma debacle del Partido Republicano. O sea, también para... Es que más iba a ir. Yo lo veo como una tragedia que el Partido Republicano ya no produzca candidatos como antes. Yo me recuerdo antes los debates de las primarias republicanas eran súper interesantes. O sea, por mucho que había derechosos rancios, pero también había otros derechosos no tan rancios. Y había de todo un poco. O sea, había gente de centro-derecha también y veías debates, pues, muy interesantes entre los mismos candidatos del Partido Republicano. Y tú decís, wow, o sea, hoy ya no te producen ni uno. Porque la verdad es que... Creo que Trump es el mismo, pues. Y ya. Y parece que hay muchos republicanos que no van a votar por Trump también.